¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda Y esto es el pande ¿Quién fuera la almohada para acariciar tu cara? Ser sabana de seda que tu cuerpo hermoso enreda ¿Quién fuera la luna para entrar por tu ventana? Y así velar tu sueño, ser sol que te levanta ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado De tu corazón ¿Quién toque tu piel? ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser tu eterno enamorado ¿Quién muerda tus labios? ¿Quién te acaricia amor? Ser eterno enamorado De tu corazón Oh, oh, oh... Oh, oh... Oh, oh...